Bueno, la conozco el club, la ciudad, tengo algunos amigos de acá. El Dicha que también lo tuve ahí en Racing, que también fue importante para que yo venga. Y las ganas nosotros de trabajar, de trabajar en un equipo en un club que sabíamos que está bien organizado, que respeta a sus entrenadores, a sus jugadores, que tiene un buen lugar de entrenamiento. Es un club que tiene gente que quiere crecer y cuando llegamos acá nos dimos cuenta que es así, porque el predio que tiene es un predio muy lindo, nuevo, pero muy lindo. El trato que hemos tenido de los dirigentes ha sido muy cordial, mucho apoyo todo el tiempo, cualquier cosa que nosotros necesitemos. Lo mismo con ustedes, los que trabajan en el club. La gente en la calle que salía a comer por algunos lugares, también como muy ilusionada, muy cordial. Así que conozco bastante la ciudad, porque tengo amigos acá, he venido varias veces. Así que, bueno, me gustaba el desafío también. Sentíamos que teníamos, que había, por lo que vimos en los partidos, que había jugadores, confiábamos en los jugadores para poder sacar esta situación adelante. Así que, bueno, acá estamos, contentos, disfrutando de estos primeros días de mucho trabajo. Pero, bueno, nos gusta. Así que estamos bien, contentos. Facundo, bueno, buen día y deseaste lo mejor. Yo soy Marcelo de Radio 1. Y, bueno, consultarte por lo que queda, ¿no? Son cuatro finales, son cuatro partidos, es una situación difícil, pero el equipo depende de sí mismo. Consultarte cómo encontraste el plantel y qué es lo primero que se trabaja, porque por ahí con pocos días es difícil poner una impronta que tiene un entrenador en un equipo y si se trabaja más desde lo psicológico que desde lo futbolístico. Bueno, no, el plantel lo encontré con muchas, muchas ganas, mucha predisposición para sacar la situación adelante, muy comprometidos, un grupo que se siente muy unido, que se ve muy unido. Y trabajamos de todo un poco, nosotros no es que trabajamos la parte psicológica, aparte de lo físico, de lo futbolístico, de lo táctico, de lo técnico. En todos los entrenamientos tratamos de poner todo lo que requiere, lo que necesita un equipo para mejorar, para ganar los partidos, que es lo que nosotros necesitamos, lo que vamos a intentar hacer mañana. Y, bueno, trabajamos mucho la parte táctica, si bien fueron dos días, pero fueron muy importantes. Y a partir de la táctica se trabaja también mucho lo que es la técnica, lo físico y lo psicológico también, porque cuando uno se va sintiendo tácticamente bien, acompañado, con las líneas juntas, creemos que es la mejor forma de estar motivado y estar contento. Así que, bueno, hemos trabajado, hemos tenido dos días muy buenos. Sabíamos que iba a ser así, que no es mucho tiempo, pero no son excusas, nosotros lo aceptamos de esta manera, así que, bueno, acá estamos.